He muerto en el último click No, no, tío No creo, yo decía te lo pasas en este intento No, eso no lo creo Perdón, la he mofado Hala, hala Vale, es que el último click O sea, los últimos click son ciegos O sea, no me... Chavales, ha sido como el tercer intento de cero No Hala, hala, qué malo Por dos, por dos Por dos Por dos, tío Dije el que se muere, así que ahí Hala, hala Eh, tres veces Tres veces, ¿qué le ha pasado a uno? Una, tengo 86 Lo subí a la lista ¿Para qué? Para que no me quiten el porcentaje de lista Que ahora mismo subió como 64 Y si suben los porcentajes Lo van a subir a la nave O sea, al 70 70 70 70 Es lo más probable que lo suban al 70 Oye, me han robado League Progress de Pocud Pero bueno, esa cosa era free Lo que no Oye, me han robadoierung Oye, me han robado League有機 Pero bueno, esa zona may algo Está en buena Es dug Que no siguen los que se hacen Oye, mis contacto Vamos ¡Hala! Bien Me lo he pasado, me lo he pasado ¡Me lo he pasado! ¡Hala! 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 ¡Ah, no! ¡Perdón! 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 ¡Me he equivocado! ¡614! ¡614! Bueno, no cambié, ¿no? ¡Ya! ¡Pensaba que era la única sesión que lo había tirado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hostia! Hubiera estado guapo que hubieran sido 400, pero 600 me siguen pareciendo... poquísimo... ¡Todo! ¡Paraer! ¡Suy yo! ¡Locura de Nivele! ¡Los Netflix Gracias por ver el video.